Bajo la modalidad de taquillazo, delincuentes roban Banco Bogotá en Codasi. Siendo aproximadamente las 11 de la mañana, esta entidad financiera con sede en el municipio de Agustín Codasi fue atracada, fue robada, fue hurtada mediante la modalidad de taquillazo. Es decir, se llevaron todo lo que había en caja, al parecer. Todavía se desconoce la cantidad exacta, pero es la información preliminar que se tiene hasta el momento. Esta entidad financiera está ubicada sobre la carrera 16, entre calles 15 y 16, a pocos pasos, a pocos metros del Palacio Municipal o Alcaldía, que está entre las calles 17 y 18. La inseguridad se sigue tomando el municipio de Agustín Codasi. Recordemos que varios hechos de atracos se han suscitado a lo largo y ancho del año pasado. Este es el primero que se da a una entidad financiera en el municipio de Agustín Codasi. La reacción por parte de la policía fue rápida, pero al parecer no hay capturas hasta el momento. Están examinando todas las cámaras de seguridad que están sobre la periferia de esta entidad financiera para dar con indicios y posibles capturas de las personas que perpetraron este hecho delito.